El presidente López Obrador, en compañía de la gobernadora de Campeche y de Quintana Roo, inauguró el tramo desde Campeche a Cancún, este tramo ferroviario del Tren Maya, que vendrá a expandir las vías de comunicación para los turistas. El gobierno de la república inaugura el tramo Campeche-Cancún del proyecto integral Tren Maya, obra ferroviaria en la que participaron mujeres y hombres trabajadores de la construcción, técnicos y proveedores nacionales y extranjeros, así como las empresas constructoras Mota Engil, Grupo Carso, Asvindi, JICA y Alstom. Este proyecto será el referente para impulsar el desarrollo económico y turístico de la región sureste del país en beneficio del pueblo de México. San Francisco de Campeche, Campeche, a 15 de diciembre del 2023. San Francisco de Campeche, a 15 de diciembre del 2023.